La periodista Felivia Mejía, quien formó parte del Comité Organizador de la Actividad, explicó que el objetivo del Congreso es impulsar esos proyectos que lideran mujeres de la región sur. Agregó que se busca replicar esta iniciativa en todas las provincias del país. Este primer congreso regional, Mujeres 4x4, está organizado por el Programa de Emprendimiento Femenino de Conesur, que lidera Emma Dinguaba, y el objetivo es impulsar esos proyectos que lideran mujeres de la región sur para que puedan conectar y ser más productivos en su accionar. Esta primera versión tiene como objetivo ser un espacio de impulso para las mujeres que tienen negocios, pero la idea es que cada tres meses es replicar esta iniciativa en cada provincia del país. Señaló que la actividad contó con la participación de diversas personalidades, así como también de mujeres emprendedoras de Pedernales, Barahona, Azua y esta provincia. El congreso fue estructurado en varios paneles, que fueron conformados por mujeres que ya han dado el salto al mundo empresarial, quienes hablaron de todas sus experiencias en los negocios, tanto positivas como negativas. Cabe resaltar que el Congreso de Emprendedores del Sur, que actualmente dirige Emma Dinguaba, es una red que tiene como objetivo el diseño de iniciativas de carácter empresarial y comunitario para el desarrollo del comercio en la región sur, y agrupa a micro, pequeños y medianos empresarios, con el fin de proveerles capacitaciones orientadas al manejo de negocios como forma de impulsar su desarrollo y que puedan servir de soporte económico para sus comunidades.